¡Hey monos a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nos encontramos aquí en la novela de juego de Edward Sí, sí, sí chicos Hoy toca Edward, maquita de toys Y bueno, creo que me ha tocado un compañero español Sí, 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 creo que sí Y a ver, nos vamos a hacer armadura Con mi compañero va a hacer puente Nosotros nos hacemos armadura para cubrirle Y una espadita Que nunca viene nada mal Y también unos bloquecitos Esto tal que así, vale Y creo que está haciendo puente Perfecto, nosotros vamos a ir a cubrirle Un poquito Y a coger diamante para intentar mejorar Nuestro spawn lo mejor posible ¡No compañero! ¿Qué te ha pasado? ¡Se ha caído! ¡No! ¿What? ¡Uf! ¡Uf el bug! ¡Uf el bug! ¡Casi me muero! Bueno, aquí está el diamante Fuerte Vale, estoy dentro A ver si viene Y bueno, principalmente quería coger Quince Pero bueno, si puede ser Intentaremos mejorarlo a nivel tres También Mira, a ver si viene Mi compañero No lo sé Estará ahí equipándose El caso es que vamos a ir por aquí ¿Dónde estaba? Está yendo al revés, ¿verdad? Sí, creo que es por allá Pero bueno Nosotros nos quedamos aquí dentro Cogiendo diamantito Del riquito ¡Madre mía! ¡Madre mía! Once ya tenemos Vale, con quince creo que nos podríamos ir Y ese también quince Para ir bien Vale, este es mi compañero Vale, vale Vamos, vamos A ver A coger diamante Vamos, aquí nos quedamos Y a ver Manzanita de oro Solo tengo una No sé Bueno, solo tengo una El caso es que Intentaremos coger Todo lo posible Vale, vale Me está diciendo que mejore el generador Un momento que cojo un poquito más Veinte y me voy Y... Nos vamos Nos vamos Cagando leche Cagando leche Sí, 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 sí A ver Vamos, vamos, vamos Compañero Ahí, a tope de power Ojo que nos hacen puente Ojo que nos hacen puente Nos van a reventar el huevo Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con este tío Vale, casi le damos Vale, va a pillar Primero vamos a mejorar Nuestro generador Para que vaya fabricando Ahí Y ahí Perfecto Y ahora este Pero no sin antes El tío este que va a pillar Pero de lo lindo Vale, y este también A nivel uno Y ahora a nivel dos Y a ver Cuidado con El huevo, eh Mucho cuidadete Con el huevecito Porque nos lo pueden romper Sí, sí, sí Cuidadito con el huevo Porque nos lo pueden romper Y a ver Me voy a hacer Lo más importante De esto de armadura Para marcar la diferencia Entre la vida Y la muerte El caso es que A ver También me hago Una espada Muchísimo mejor De un punto Más de daño Y ojo Con que no vengan Porque nos revientan Y si vamos A por ellos Cogemos un pico Y creo que podemos Ir a por ellos Muy fácilmente A ver Nos ponemos en modo ninja En 3, 2, 1 Ya Vale, vale Modo ninja, eh Vale, que viene Que viene No tiene cojones Vale, vale Entonces subimos Y nos vamos nosotros Que no pasa nada A ver Que no me mate Importante What? Se ha teletransportado El tío este Vale, va a pillar, eh Chicos, va a pillar Vale, se cae Se pone nervioso Aquí está Ojo Que no nos vean Vale Cuidado con este tío Vale Ojo que de abajo Él tiene la ventaja Me mata Me mata Cuidado, cuidado, cuidado Me mata, tío Pero what? Porque yo no le puedo dar Y él a mi sí El caso es que Llevaba una espada Mucho mejor A ver, compañero Tú que estás equipado, eh Me han matado Lo siento Es lo que hay A ver Me tengo que equipar Rápidamente Porque van a venir Estos en breves momentos Y el caso Es que tendría Que haber roto el huevo Tío, qué pena Qué pena, de verdad A ver Cuidado que vienen, eh Sí, sí, sí Cuidado que se ponen Farrucos Y vienen a por nosotros Ah, pues no Están ahí quietos Vale, el caso Es que tenemos diamante Y hay que mejorarlo Aún más, eh Vale, a ver Eh Nos hacemos esta armadura Ahora Tenemos ya Full cuero A ver Mejora diamante Al tres Al tres Diamante Please Si puede ser Vale, vale Entonces Nos equipamos Y cogemos también Un poquito de oro Sería esto Diez diamantes Mejorarlo Y bueno El caso es que A ver Aldeano Dame una super espadón Por favor Vale Y ahora dame Un super pico Y ahora dame Un super Una super zanahorias No, cuidado 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 No, no, no No, no, no Tío, no, no Tío, ¿por qué? Por tan poquito ¿Por qué? Por nada De verdad Un poquito más Y no nos lo rompía Qué pena De verdad, tío Ay, qué pena Nos me ha dado A ver, qué quieres Pillar Vale Ven Tío, qué pena Que nos lo hayan roto Bueno, ahora Lo bueno es que no tenemos Que preocuparnos Por nada En defender Y vamos a tope Así que esto es como Ahora un juego Más hardcore Mucho más difícil jugarlo Pero bueno El caso es que A ver Necesitamos más diamante Sí, sí, sí Yo quiero un espadón De diamante Si puede ser Vale Cuidadete Salta, salta Hombre Sí, sí, sí Tú salta Ojo que vienen los dos Ojo porque vienen los dos Vale Un tío se acaba de caer Ahora este se va a poner nervioso A ver si llego Uf, cuidado con caerme Vale Un tío se acaba de caer Perfectísimo Nosotros mientras nos equipamos Aquí a tope Y quiero una espada de diamante Sí, sí, sí Vale, doce Ya la tengo No, no, no No voy a mejorar Para espada de diamante Quiero mejorar El de diamante al tres Toma compañero Todo esto para ti Para mejorar diamante al tres Diamante al tres ¿No? Diría yo Faltan cuatro Vale, vale Pues los coges A ver, a ver, a ver Tenemos veinte Y podríamos mejorar Con estos veinte Vale, perfecto Lo he mejorado ya Un piquito No ¿Por qué cojones Soy tan manco? Bueno, el caso Que nos hacemos también Un espadón de hierro Y a ver Eh Sí, ¿por qué no? Una espada Y más filetacos El caso es que Dieciséis, eh Dieciséis Nos falta nada Vamos Vale Y a ver ¿Qué quería hacer? Ah, vale Es espada Pero Johnny ¿Y no te harás un cofre Por si te matan Así spawneas Y ya tienes ahí Armadura y todo? No, no, no Chicos Vale, salta, salta Salta, hombre Vamos, vamos Que le doy Uf Mira, rompo este Vamos Toma en toda la cara Vale, se ha cagado ella El tío, eh No me hago un Madre mía Que vienen Que vienen, compañero Vale, vale Han visto a mi compañero Y se ha cagado en todo, eh Sí, sí, sí Vale, mira, mira, mira Se están cagando De verdad Vale Oju, oju Oju, que me matan Oju, que me matan Oju, que me matan Oju, compañero Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes con los dos, eh Vamos, vamos Uf Medio corazón De verdad te lo digo Uf Medio corazón Madre mía Vale, vale Vamos a coger aquí Comidita Pero de la buena Vamos Vale, vale Gracias por las manzanas Perfectísimo Ya, pero nos hacemos Comidita Mmm, que rica Y nos hacemos Super bloquecitos Sí, 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 sí Vale Esto tal que así Compañero No te hagas daño Al de caída Porque me asustas Ya, pero nos haremos Una Super armadura De iron En cuanto podamos Ojo que viene Que viene Vamos, vamos Tiene que pillar, eh Vamos Muy buena Se ha hecho un arco ya El tío, eh Flipas Bueno, el caso Que no podemos pillar Porque Caput Se acaba todo Y somos uno de los equipos Que no tenemos huevo O sea, el verde Y aquellos son los azulitos Que podríamos ir a romperles El huevo muy fácilmente Sí, sí, sí Cogemos más diamante Para tener 20 Y Perfectísimo Vale, vale Entonces me hago Full iron Esto tal que así Esto tal que así Esto tal que así Y esto tal que allá Ojo que viene Ojo que viene Y qué quiere este tío Pero what the fuck Está algo tonto, ¿no? A ver, a ver Se va Vale, le ha dado mi compañero No lo ha matado Qué pena Vale, ojo que hay un Vale, se pega con un full iron El caso es que está algo empanadito, eh No sé qué hace Y bueno, la verdad es que Me harían falta más cosas A ver, como Un arquito De retroceso Ahora Me hago arco Vale, vale Entonces Ay, madre mía Tenemos que ganar, eh Sí, 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 chicos Madre mía No te hagas daño por caída Y me da mucho susto Bueno, chicos Creo que nos vemos En un momento Mientras me equipo Y me hago todo Y luego ya pasamos a la acción Así que nos vemos En un segundo Y bueno, chicos No sé cómo estábamos Después del corte Pero Bueno, antes del corte Pero ahora después El caso es que estamos aquí ya De hace media hora Y los otros se estaban matando solos Intentando ya por orgullo Matar solo a esta gente A ver Como saltes Vas a pillar, compañero Pero de lo lindo Además Vale Y por aquí Tres cuartos De lo mismo Uh, perfecto, eh Perfecto Ojo que no nos tiran así Esto un poquito de cubrición Cuidado, cuidado Cuidado el tío Cuidado el tío Cuidado con el tío Vale, va a pillar, eh Va a pillar, chicos Va a pillar Pero de lo lindo Cuidado que tiene manzana de noche Que tiene manzana de noche Me la como Vale, el tío ha caído, eh El tío acaba de pillar Y... Pero esta no es su isla Ah, no Esta no es su isla Aquí nos paunean Ah, amigo Y solo falta uno Vale, vale Ah, aquí hay más diamante Mío Me hacen falta tres Vale, el caso es que Aquí hay más diamante Y esta no era su isla Así que solo Como solo falta uno Vamos a ir a por su isla Muy rápidamente Sin que le dé tiempo De equiparse Y casi nos mata El tío este Sí, sí, sí Casi nos mata Me voy a hacer más Más de esto No vaya a ser que En un momento u otro Lo necesitemos Y bueno, chicos Muchas gracias a todos De verdad Por mirar tanto Estos vídeos de Egg Wars Que os gustan tanto A mí... Oh, oh Bien, bien Bien, así me gusta Que a mí también me motiva mucho Para seguir haciendo vídeos En el canal Vale, allí está equipándose Cuidado con no caernos Porque no tenemos huevo Y él sí Así con... Y el caso es que Vamos a ir a por él Sin que se dé cuenta Míralo Madre mía Me voy a comer La manzana de noche En toda su cara Sí, sí, sí Y va con una espada De piedra Madre mía A ver, compañero Mira, mira, mira La manzana de noche Mira la manzana de noche Mira la manzanita de noche Am, qué rica estaba La manzanita de noche Qué rica estaba La manzanita de noche Qué rica estaba, compañero Qué rica Adiós Vale, bueno El caso es que Ahora no lo puedo pegar Pero bueno El caso es que Mira, ya se entretiene Mi compañero No, no, no Me tira, me tira, me tira Me tira, chicos Me tira, tío Pero me tira ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo de verdad Pero cuando... A ver si mi compañero lo mata Vamos Vamos Chicos Hemos ganado ¿Lo habéis visto? Hemos ganado Gané Tenía la de noche Tenía noche Vámonos, chaval Bueno, chicos El caso es que No entiendo de verdad Pero cuando matas a uno Muy bien Mira mi compañero Es que le he aceptado En solicitud de amistad A ver Gané Que... Que no morí Vale, vámonos El caso es que tenía noche Ahí al final Y no me he muerto Y ahí mi compañero lo ha matado Lo ha destrozado el huevo, claro Y bueno, chicos Que es que es algo raro Porque la gente Es como tiene mucho empuje Con el puño Lo habéis visto Que no me dejaba moverme Y luego yo le pegaba Pero no podía Porque acababa de spawnear Así que Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y si dan like Compartan el vídeo En sus redes sociales Favoritos Y suscribanse al canal A no ser que ya lo estén Bueno, ojalá se pudiera suscribirse Dos veces Pero bueno Dos veces Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazote Y hasta la próxima Adiós ¡Hu-ha! ¡Fu-ha! ¡Beruider! ¡Fu-ha!